Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal Estamos aquí con Sara Hola Pecador, estamos en Gold with Sariña Porque es Gold with Fred, pues Gold with Sariña Básicamente Estamos en el mapa normal, pero por qué Pues, amigos, hace mucho que no lo juego Entonces tenía que tener unas rules un poquito Juguetonas, vamos a decir Juguetonas Venga Sara, tira Pero ¿No me lo vas a contar? A ver Son rules juguetonas, pues no sé, saltos Bouncing round Todas esas cosas guay Hostia, hostia Que he tirado a dos por hora No, no, sí, sí, sí Entra, quita, quita Ha sido por darle emoción, amigos Por darle emoción, claro que sí Venga Sara, tira Get the fuck Ah bueno, también son los discos Gordaco, ¿sabes? Están trofoyos ¿Por qué te has desviado? ¿Por qué me he desviado? Esa es la idea Creo que se ha girado el disco Y ha pegado con un borde Ahí Y se ha girado Bueno, no pasa nada Pues ser, pues ser, pues ser No pasa nada, es lunes Y los lunes son Lunes de relax Ahí va Ah, muy bien Bota más Si ves que tal Espérate, espérate, espérate Ah, no Bueno, yo la cago también, eh Don't you worry Vamos a ver, si hago así Ole, ole O sea, me has empujado Y no me he movido ¿Yo te he empujado? Ajá ¿Que te he empujado yo? Sí, sí, sí ¿Qué dice? Pero no me he movido A ver, espérate ¿Esto cómo es? Ahí No me jodas, tío En serio Yo tengo una folla del año Y Sara tiene la No foa, eh Del año Sorry, Sara, eh Yo No da igual Tengo mucha mala suerte A ver, no pasa nada O sea, las cosas Las gallinas que entran Por las que salen ¿Qué dicen? Venga, la que entró Por la que salió Ah ¿Lo has hecho en uno? Yep Vale, espérate A ver ¿Cómo carajo hago yo esto en uno? O sea, por aquí, creo, ¿no? Yo lo hice saltando Pero bien Ya, sí, ya, sí No, sí Yo, ya, yo ¿Ahí está? ¡Bueno! No se puede ser tan fuerte, eh Yo le di muy flojito, eh Ya, es que No controlo el Los botes, tío No controles Mi forma de decir Porque es Total Lali, lali Hostia, aquí hay que tener mucho cuidado, Sara ¡Joder, hermano! ¡Joder, hermano! La sana chaval Que me estás... Vamos a ver Es que tú volteas el disco, tío ¿Pero por qué se me voltea el disco? ¿Por qué se me volteó? No entendí Ah, yo tampoco La poronguita, güey ¡Joder, hermano! Bueno, no pasa nada Ya está, ya está Estamos a uno, estamos a uno Vamos a ver cómo lo hace, Sara Porque yo... Vale, 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 vale O sea, le has dado suavecito Espera, que está sacando... ¡Brillo en mis sueños! ¡No! ¡No! Tú le diste más fuerte que yo, creo, todavía No sé Llevo cuatro holes y enjuanes ¿Quieres parar ya, por favor? Ya Ya ahora paró Un poquito de por favor Luego grabas tú y no metes ninguno No me queda con tal Pero vamos a ver Pero vamos a ver Tío Te has pasado, ¿no? Vamos a ver ¿Por qué estoy apuntando como lo hace? O sea, luego voy a Fortnite y apunto bien Pero aquí en Google Friends ahora apunto mal ¿Qué pasa? What the fuck is this? What the fuck is this? Bueno, pues nada Seis holes... Venga Haz otro, por favor, Sara No, no, aquí no voy a... No va a ser, eh ¿Qué no? Venga, tira Tira, chula Tira No sé cómo hacerlo, la verdad Pues tira, tira Te estoy viendo con la cámara de vlogger Mira, 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 mira A ver Ya estaría, amigo ¡Olé! Bien, menos mal Menos mal Vamos a ver, por favor Ahora necesito No, no, es que es... Bien, bien Sí, sí Sí, sí, sí Vale, bien En tres, no preguntes O sea, me he quedado parada en todas las zonas Mejor, mejor, mejor O sea, a mí me parece correctísimo, eh Yo no te voy a decir que no, eh Tú no, tú, eh Ah, espérate que esto... A lo mejor disparando Ahora ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! No lo hago en uno, pero... Nice Nice Hola, hola Pensaba que lo metías en dos, eh De rebotando Pero ¿Has tirado desde... Desde allí? O sea, ¿desde la salida has llegado hasta ahí? Eh... Sí, claro ¡Hala! Hostia, chaval Vale, espera, espera, espera Que se hagas por este ¿Cómo lo haces? No, tío Se me ha desviado un poco No sé por qué A ver, espérate Igual me lo hacen de ello Me pasa a mí, eh Me está pasando a mí A ver, espérate Vamos a tirar así ¡Joder! No podía tirarlo más suave, ¿no? ¡Joder, hermano! A ver, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Lo voy a tirar ¡Ah! ¡École! Ahí está Ahí está Vamos Bueno, lo reparé Más o menos ¡Ah, que vamos empates! O sea, esperamos empates ¡Oh, nice! ¡No! No sé si llega aquí, eh Creo que no Yo no voy a probar Prueba, prueba tú No, 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 no Yo no pruebo Mira, mira Tampoco quieres probar Yo no voy a probar No, no, no Pruebo, no pruebo Paso Paso, paso Sí que llega ¡No! Vale, menos mal ¡Uh! Me ha reparado La cagada De no haberlo probado Menos mal ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Vale, espérate Este, Sara tenía aquí El punto pillado Más o menos Para meterla en uno, eh ¿Aquí? Tú aquí la metiste El otro día la metiste en uno Yo creo A ver, voy a intentar Dale, do it For your lover ¿Ves? ¡Oh! Pero qué cojones, tío Pero qué cojones A ver, espérate Creo que era por aquí Más o menos ¿No? Bueno Hay que aplaudir a Sara Porque Es que, o sea O sea O sea Es bastante a la derecha Es que no sabría decirte Claro Sí, como el principio Sí, un poco al principio No sé exactamente Vale Pero yo La cuestión ha sido Gracias a mí, eh Que yo he dicho Sara aquí lo tiene pillado Pues efectivamente Buah Pues era la liga parda Vale No, yo también Yo también Yo también Espérate, espérate Espacio, morsa Ah, es verdad, tío Que se podía saltar con el espacio Espérate Vamos a tirar aquí Vale Menos mal Menos mal Menos mal Que ha apuntado Como lo que viene siendo un culo Vale Este, este es el más jodido, eh De los que nos Y más si nos saltas Dicho y hecho Espérate, espérate Espérate, espérate Yo no me la juego Me voy por aquí A chuparla Ahí está Sara la ha liado un poco En este hoyo, eh Mucho Un poco bastante, sí, efectivamente Espérate ¡Oh, oh! ¡No! Podría haberlo hecho en dos Venga, Sara Vos podés Vos podés No, si yo lo hago Lo hago en cuatro Mmm O en cinco Has fallado Pero por poco, eh Ya, pero he fallado Espera, espera Lo haces en tres Y yo lo ha hecho en cinco Ya Estoy introduciendo aquí Ahora Amigos que tenía Los cascos Descargándose Ja, ja Vale Bueno, pues mira Saco dos de margen Está bien Está bien Vale, este Si lo metemos en la Y Debería bajar, ¿no? Yo es que no me fío ya De los rules del Golf Winfrienses También es verdad Oye, creo que Es como que se para Creo que no hay colisiones, ¿no? ¡Oh! ¡Oye! Hostia, qué putada Lo de Sara, chaval Pero es que ¿Por qué se me para, tío? Se te para el taxi Mira Esto es como cuando Vamos a Fortnite Y estamos hablando, amigos Y de repente La gente Abre un cofre Y saca Una escar dorada Y nosotros sacamos Eh Bombas Blancas ¿Sabes? O sea Increíble Granadicas ¿Vale? Hija de Putifar Vale, vale, vale Está, 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 está Está, está, está Espérate, espérate Espérate ¡Oh! No, le pega muy fuerte Bien Vale, seremos capaces Hacemos esta en uno Seremos capaces Venga, pégale Yo quiero verlo esto ¿Dónde estás? Le he lanzado ¡Ay, qué hija de puta! ¡Oh, qué putada! Bueno, me salgo, me salgo Espera, 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 espera Sí, sí, sí Te estoy expecteando Te estoy expecteando ¡Amos, Sara! Su, su, su ¡Uy! Bueno, está bien, está bien Oye, lo has hecho en tres, ¿no? Sí, bien Vale, espérate Ahora la presión sobre mí A ver A ver, espérate Te recuerdo El espacio No, no, si le doy con el espacio, eso es lo peor de todo Espérate, espérate Es que no sé si darle con toda la potencia Yo no le doy toda la potencia Me doy como tres rayitas Buenísima Balondor Bueno, a ver, a Halling One Sara me ha ganado, vale, me ha destruido ¿Cuántos has hecho? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿No? ¿Seis? Sí, ¿no? Sí, y yo uno, dos, tres, cuatro, cinco Bueno, tampoco te he destruido tanto Bueno, el último Podría considerarse casi Halling One Pero bueno Lo he metido en dos Bueno, ya tú sabes, no pasa nada Bueno chicos, pues nada, aquí lo vamos a dejar O sea, ha estado bien, reglas troll Es lunes, los lunes son días de Relaxing Cup of Café With Golf With Friends Así que nada chicos, si os ha gustado ya sabéis que podéis dejar un buen like Eh, en el canal de Sara también podéis dejar likes No seáis rateiros Y nos vemos en el siguiente vídeo, amigos ¡Chao! Bye